Háblame. Háblame, maldita sea. Bien, te obligaré. Hola, soy Chucky. Y soy tu amigo hasta el fin. Vamos a jugar, maldito bastardo. ¡Ja, ja, ja! No puedo creerlo. Ya lo sé. Tú lo mataste. Fuiste tú. Fuimos nosotros, Jake. Yo no quería que muriera. ¿Qué creíste que iba a hacer? ¿Pedirle que me abrazara? Tuvo su merecido. Pero no siempre fue así. Cuando yo era niño, él era genial. Reconozco a un imbécil cuando lo veo. Cuando mamá murió, él no lo aguantó. Oh, creí que estábamos hablando del gato. En verdad, era Charles R. Rui. Pero todos mis amigos me llaman Chucky. Ahora, cuéntame sobre esa perra, Lexi. ¿Qué rayos hiciste? Yo no lo hice. ¿Qué? Lo juro por Dios. Yo no la maté. ¿Acaso crees que soy imbécil? Vamos, Jake. Debes creerme. Yo soy tu amigo hasta el fin. Olvida esa estupidez. No tengo seis años. Dame eso. Debo decir, Jake, que escribir no es tu fuerte. Mejoras esculturas. Púdrete. Podrías llamarlas Devon, Devon, Devon. Ya cállate. Sabes, tengo un hijo queer. ¿Tienes un hijo? De género fluido. ¿Y tú estás de acuerdo? No soy un monstruo, Jake. Sí, sí lo eres. Asesinaste a Annie. Vamos, chico. Piensa, ¿por qué mataría a Annie? Tú y yo solo matamos a gente que se lo merece. No, no. Yo no mato a nadie. Y no quiero que mates a nadie más. No fui yo. Los accidentes ocurren, Jake. Más que los asesinatos. Y aún más que asesinatos cometidos por muñecos poseídos sobrenaturalmente. Son matemáticas básicas. Y te recordaré algo. Ya pude haber matado a cualquiera en esta casa la semana pasada. En cualquier momento. Incluyéndote. ¿Y por qué no lo hiciste? Te lo dije. Intento ayudarte. Mira esto, chico. Mira en dónde estás ahora. Muy lejos de la porquería en donde vivías con el maldito que siempre te usaba como saco de golpear. Yo soy el único amigo que tienes, Jake. Ya te dije. Yo no maté a la maldita ama de llaves. Tengo mi ojo puesto en algo más grande. Chucky. No. Tú más que nadie. Deberías saber que algunas personas merecen morir. ¿Cómo estás? Nada bien. Mira, siento lo de tu ojo, chico. Prometo que nunca volverá a pasar. Ya me lo han dicho. Fue una gran fiesta. Yo la odié. Como dije antes, Jake, hay personas que merecen morir. Mira al mundo. Es el campeonato mundial de la muerte. Y no puedes quedarte sentado en las gradas. Todos debemos salir y hacer jugadas. Es morir o matar, Jake. Jake, ¿en qué equipo quieres jugar? Porque tarde o temprano, todos tendrán que elegir. Haz la elección correcta, Jake. Mata a la perra o ella te matará. Yo no sé si pueda hacerlo. Sí, un hombre, carajo. ¿Qué hicieron toda la noche? Se rieron. Justo como Lexi quería. Todos se burlaron de ti. Sí, te lo dije. Soy el único amigo real que tienes en todo el mundo. Toma el cuchillo, Jake. Sabes que eso quieres. Tómalo. Prepárate, chico. Iremos al campeonato mundial. ¿Eres el tipo de hombre que apuñala o el tipo de hombre que estrangula? Porque ambos me encantan. No lo sé. Nada, no sé si puedo hacerlo. Oh, claro que puedes. Es fácil. ¿Difícil? Intenta ahorcar a alguien con estas manitas. Tú la odias. ¿No es así? Claro que la odio. Definitivamente tendrá que pagar. Sí, y quiero que muera. Pero, ¿qué tal si no soy un asesino? Todos son asesinos si los motivas lo suficiente. Y yo creo que Lexi te ha motivado más de lo que necesitabas. Chucky. ¿Cómo terminaste así? Excelente pregunta. En muchas formas fue una transferencia de alma a voodoo normal. Pero mi gran innovación fue usar un muñeco. Verás. Más bien, ¿cuándo te volviste asesino en primer lugar? Oh, ya entiendo. Muy bien, chico. Te contaré la historia de mi primera vez. Así que tuviste la oportunidad para matarla y casi se te para. El corazón, chico. Todo esto es ansiedad compulsiva. Oye, quería hacerlo, pero no pude. Y después de mi padre, Yanni, no podía matar a Lexi en la casa. Era arriesgado. Marica. Significa que otra vez debo hacer el trabajo sucio por ti. Pero, pero no estoy seguro. Ay, por favor, Jake. Arreglaré tu problema con Lexi. ¿Cómo? Le daremos algo que ella quiere. Resplandoroso. Adios. Sucio. Adios. Amén. Adios.